Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que me hace muchísima ilusión hacer un vídeo más de novedades de Seven Delicious Grand Cross, en este caso, a priori, JP. Ya sabéis que no suelo traer información de la versión JP, de la versión japonesa, porque yo juego la versión global, y por lo más general no me interesa mucho lo que aparezca en la versión JP, porque hay mucha diferencia entre global y JP en cuanto a tiempo. De igual manera, me haría muchísima ilusión que lo que se acaba de anunciar en una publicación oficial, aunque no se ha anunciado realmente nada, simplemente se ha puesto un coming soon para que nosotros empecemos a especular y ese tipo de cositas, pero ya os digo que me haría muchísima ilusión que lo que se acaba de anunciar, valga la redundancia, sea algo que llegue a la versión global antes de lo esperado o incluso junto con la versión japonesa. Ya os lo dije en un momento, hace unos cuantos directos, la versión JP, la versión global, no pueden llegar al mismo tiempo, o sea, no pueden tener el mismo contenido, tiene que tener algo más la versión global, dado que la versión global ha rusheado muchísimo contenido y la versión JP tiene un año entero con todo ese contenido, mientras que nosotros en tres meses nos hemos reventado todo el contenido de aproximadamente seis, cinco, seis meses en la versión JP. Con lo cual tenemos que tener cosas distintas para que el aniversario pueda ser el mismo, por norma general una celebración tan tocha como el aniversario dudo que sea distinta, así que nos tienen que meter cosas entre medias. Con lo cual todo apuntaría, o podría ser, el hecho de que lleguemos a tener esta misma celebración junto con la versión JP. Como sabréis, ya incluso se había mencionado en los foros de netmarble, incluso globales, que iba a haber una segunda colaboración, porque habíamos recibido muy bien la primera, la de Rimuru, etcétera, la del anime del slime, etcétera, y se dijo que íbamos a tener una segunda. La gente decía que iba a tener la primera JP, porque en JP ya se había medio semi-anunciado, que íbamos a tener una segunda collab. Había distintos animes, los cuales estaban como posibles candidatos a esa segunda collab. Teníamos el anime de Fate, teníamos el anime de Kimetsu, había mucha gente que hablaba de algunos animes que yo ni conocía. Pero, al fin y al cabo, casi nadie, yo creo que casi nadie, hasta que hace unas cuantas semanas se habló seriamente sobre esto, casi nadie apostaba por Shingeki no Kyojin. Un anime que a mí me flipa, por no decir que es de mis tres animes favoritos sin ningún tipo de duda, y que me hace muchísima ilusión que aparezcan Seven Deadly Six Grand Cross. Sabéis que a mí Grand Cross me encanta, es un juego que me parece de 10, el mejor juego de móvil que he probado. Pero, al mismo tiempo, Nanatsu no Taisai no es un anime que me guste tanto. Con lo cual, tengo el serio problema de que, por norma general, los personajes no me atraen tanto. Me gustan, pero no me atraen tanto como me atraerían, por ejemplo, un gacha de Naruto, un gacha de One Piece, un gacha de, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, que ya lo hay, pero es una completa mierda. Así que, sin más, me hace muchísima ilusión que se vaya a hacer un evento collab con Shingeki a priori. De nuevo, a priori, recordadlo, no hay absolutamente nada confirmado. Pero, hoy, insisto, hay una publicación nueva de Netmarble para poder hablar sobre esto. Insisto, es una publicación nueva de Netmarble, tiene el sello, como veréis un poquito más adelante, tiene también el nombre del sello del juego. Y tenemos un pequeño coming soon, insisto, no hay absolutamente nada, pero a mí me gusta hacer este tipo de vídeos para poder empezar a especular. Así que, sin más, vamos al apartado de pantallas y vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar por aquí, que es nada más y nada menos que lo que yo creo. Hay gente que piensa que no es así, sinceramente. Pero yo, lo que yo creo, que es uno de los muros de Shingeki no Kiyojin. Tenemos por aquí estas partículitas de fuego, de choque de espadas, que, sinceramente, creo que en Nonatsu no he visto nunca. Y que en Shingeki, ya sabéis que es algo muy, pero que muy común. Por aquí algo de humillo. Por aquí ese coming soon, que es más de metálico que otra cosa. O sea, ya os digo, es que igual soy yo que me estoy, ¿cómo decirlo? Que quiero que sea eso, pero es que yo lo veo tan claro, gente. Aquí este muro que claramente falta por aquí un titán, no sé. A mí me flipa la idea. Y obviamente, pues bueno, algo será. Incluso si no estamos acertando, pues obviamente yo creo que es una publicación que puede crear bastante hype. Y a mí me gusta que las empresas hagan este tipo de cosas, porque obviamente crear hype para tu juego es algo que es muy, pero que muy bueno. Así que, muy contento, gente. De nuevo me gustaría saber en los comentarios cuál es vuestra opinión, qué es lo que pensáis, qué creéis que puede salir. Yo creo que la collab de Shingeki está más pronto que tarde, llegará más pronto que tarde. Y de nuevo, solo faltaría saber si llegará también a la versión global. Personalmente me gustaría que sí, ya lo sabéis. Pero me extrañaría en cierto modo, aunque igualmente me encantaría. Yo estoy seguro que la tendremos antes del aniversario. Estoy prácticamente seguro, pero dudo que la tengamos al mismo tiempo que en JP. Igualmente lo iremos viendo, gente. Tampoco tengo mucho más que mencionar. Así que, nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os guste el anuncio. Sinceramente a mí me encanta esta nueva noticia. Me flipa. Así que seguiremos siguiéndola de cerca. De verdad, muy, pero que muy contento. Se nota que la página web está hecha para móviles. De hecho, si abrís esta misma página web, y que os dejaré en la descripción en vuestro teléfono móvil, se ve bastante más cuadrado. Y es que se nota que esto no está preparado para navegadores y que querían que abriésemos la noticia por móvil, porque a mitad de pantalla como que se corta. Así que, de nuevo, gente, tenemos por aquí el sello de Netmarble, como que es oficial, sin más. Y ya está, coming soon. De nuevo, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, pero yo veo un titán más grande que mi cabeza. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda darle un like si te ha gustado, suscríbete para más contenido de 7D6 Grand Cross y Naruto Blazing. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!